El presidente Donald Trump recibió hoy un fuerte revés, muy importante, el más duro desde que cuestionó la legitimidad de las elecciones. El fiscal general del país, William Barr, afirmó hoy que no hay evidencia alguna sobre un fraude electoral, como continúa insistiendo el primer mandatario. Dayanis López nos tiene todo el reportaje. Nadie se esperaba que el último revés contra el presidente Donald Trump fuera propinado por uno de los hombres más fieles a los intereses del mandatario. El fiscal general, William Barr, admitió que el Departamento de Justicia no halló ninguna prueba de fraude generalizado que cambiara el resultado de las elecciones. Hasta la fecha no hemos visto fraude a una escala que hubiese podido afectar y dar lugar a un resultado diferente en la elección, dijo Barr. En declaraciones a la agencia de presa asociada, dando un duro golpe a las teorías de conspiración propagadas por Trump y su equipo legal. El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, Gina Ellis, asesora legal principal de la campaña, afirman que el Departamento de Justicia no investigó lo suficiente las denuncias de irregularidades electorales y que no había entrevistado a los testigos que afirmaban haber visto un comportamiento ilegal. El cambio radical de William Barr pudiera traerle consecuencias por parte de Donald Trump. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que los comentarios del fiscal general pueden costarle su trabajo. A pesar del golpe, Donald Trump continúa alegando que ha sido despojado del cargo por un robo, una estrategia con la que ha logrado reunir unos 170 millones de dólares gracias a donaciones solicitadas para financiar su batalla legal. Dayanis López, cierre de edición.